Amigos, algo que estoy notando, que lo voy a poner al inicio del video también porque es importante, es que sale mejor comprar estas tarjetas para los Valorant Points que los métodos de pago que vienen dentro de la tienda de Valorant. Te va a salir más barato con esto. Amigos, este video, esta duda ya la he resuelto en dos ocasiones, en dos videos anteriores ya he resuelto esta duda. La pregunta es muy sencilla, es si estas tarjetas de Riot Games de League of Legends sirven para Valorant. Y si amigos, efectivamente estas tarjetas de League of Legends de Riot Games sirven para Valorant, claro que sí, te van a dar Valorant Points. Eso sí, tienes que revisar si dentro de la tienda de Valorant Points te aparece esta opción de tarjetas y códigos de prepago. Si no tienes esta opción, no sirven estas tarjetas en tu país. Si tienes la opción, sí, estas tarjetas valen en tu país y te van a dar Valorant Points. Entonces antes de comprar estas tarjetas, revisa que tengas esta opción habilitada. Si no la tienes, no, no sirven estas en tu país. Y otra cosa es de que estas tarjetas tienen que comprarse en tu país. Yo soy de México y únicamente puedo comprar tarjetas en México. Si yo que me queda cerca de Estados Unidos voy y compro una de estas tarjetas en ese país, no me van a servir en mi cuenta de México. Entonces ojo con eso, si tú compras tarjetas en internet de otros países o que son de dólares, es muy posible que no te vayan a servir en tu país. Porque como te digo, necesariamente yo tengo que comprar tarjetas de México para mi cuenta de México. Entonces para resumir, estas tarjetas sí sirven en Valorant, pero para ver si son válidas en tu país, tienes que revisar que tengas esta opción habilitada. Y recuerda comprarlas en el país del que es tu cuenta. Si eres de BR en BR, si eres de NA en NA, si eres de México en México, Colombia en Colombia. Así van a ser, así van a funcionar estas tarjetas. Y bueno, la siguiente pregunta es si siguen valiendo estas tarjetas después del cambio de los costos de Valorant Points. Sí, siguen valiendo porque un amigo hizo un canje y pues siguen valiendo estas tarjetas. Entonces siguen sirviendo después del aumento de costos de Valorant Points. Ahora, ¿cuántos Valorant Points te dan estas tarjetas? Únicamente aquí en México y a los alrededores de donde vivo he encontrado tarjetas de $200 pesos y tarjetas de $500 pesos. Sé que existen de $1,000 pesos, pero no las he encontrado. La verdad, no las he encontrado. Las de $10 dólares, las de $20 dólares, las de $50 dólares de Estados Unidos. No sé cuántos Valorant Points te dan, sinceramente. Y también te comento, aquí en México hay dos tipos de tarjeta. Este que es un poquito más azul y la otra que es un poco más verde. Pero las dos son de $200 pesos, las dos valen lo mismo, las dos te dan la misma cantidad de Valorant Points y las dos funcionan en Valorant. Y bueno, ¿cuántos Valorant Points te da la de $200 pesos? Vamos a canjearlo a ver cuántos Valorant Points nos da. Muy bien, ya ingresamos el código y nos da $1,425 Valorant Points. Ahora vamos a revisar la tarjeta de $500 pesos, a ver cuántos Valorant Points nos da. Igual el procedimiento es rascar esta madre que atrás tiene un código para que lo puedas canjear. Y te tienes que ir a esta sección, tarjetas y códigos de prepago. Aquí es donde vamos a ingresar el código de la tarjeta. Antes de canjear el código de $500 pesos, gracias ISO, que es un usuario aquí del canal. Que es un miembro de lo que sería tanto el canal de Twitch como el de YouTube. Por darme la información de cuántos Valorant Points daba esta tarjeta de $500 pesos. Anteriormente daba $3,730 Valorant Points. Y vamos a ver cuánto nos da ahora la tarjeta de $500 pesos con el aumento de costos. $3,730. Ok, siguen siendo los mismos. Estos siguen siendo los mismos totalmente. Se me hace un poco extraño la verdad que la tarjeta de $200 y la tarjeta de $500 pesos está dando lo mismo de antes. Y amigos, algo que estoy notando, que lo voy a poner al inicio del video también porque es importante. Es que sale mejor comprar estas tarjetas para los Valorant Points que los métodos de pago que vienen dentro de la tienda de Valorant. Te va a salir más barato con esto. Mira, haciendo una cuenta rápida, aquí en el menú de México, por comprar $3,550 Valorant Points son $600 pesos. Ojo, $3,550 Valorant Points, $600 pesos. Con la opción de débito y de PayPal de este menú. Y por $500 pesos, o sea, $100 pesos menos que el costo anterior que te acabo de dar, recibes $3,730 Valorant Points. O sea, con esta tarjeta recibes más Valorant Points pagando menos. Está tan medio raro, no sé si esté bugueado, no sé si lo hayan hecho mal, pero hay descuento. Con esto hay descuento. Oye, y qué tonto, eh, porque lo estoy verificando con el del costo grande y no me había dado cuenta que el de $200 pesos, $199 pesos mexicanos, te da $1,150 Valorant Points y con este te da $1,425 Valorant Points. Prácticamente es el mismo costo y esta te da más. Oye, qué tonto, eh. No me había puesto a pensarlo con la tarjeta más pequeña. Se me fue la onda. Pero bueno amigos, resolvimos tres dudas en este video. Primeramente, si funcionan, ya te expliqué qué es lo que debes de revisar para ver si a ti te van a servir. Ya vimos cuántos Valorant Points dan las tarjetas, si hubo cambios o no. Y por último, qué conviene, comprarlos directamente de Valorant o si conviene comprar estas tarjetas. Que sí amigos, para recordarles, estas tarjetas siguen dando bastantes Valorant Points. Parece que en estas no hubo cambio de costos. Y pues si son de México y van a comprar Valorant Points, yo les recomiendo, vayan por esas tarjetas. Sale mejor que comprarlo directamente en Valorant. Sale mucho mejor. Qué raro, eh. Sinceramente, qué extraño. No sé si en algún momento más adelante esto ya vaya a cambiar. Pero por el momento amigos, esto sigue valiendo la pena. Comprar dentro de la plataforma Valorant Points no conviene. Pero comprarlo aquí vale la pena. Vayan por esas tarjetas, si sirven. Y pues nada amigos, espero les haya servido el video. Les recuerdo, me ayudarían mucho si me van y me siguen en Twitch. Tenemos ahí una comunidad. Tenemos lo del clan. Tenemos sorteos de pases de batalla. Y jugamos con la raza Nice Deep Bro. Entonces amigos, pues nada, me despido. Vamos a jugar Valorant.